El Rally Cross se caracteriza por emocionantes carreras en circuito delante de grandes multitudes. Pilotarás distintos tipos de vehículo, desde los Super 1600 a potentísimos superdeportivos. Tendrás que realizar una vuelta comodín al menos una vez por carrera y contarás con un spotter que te ayudará a decidir cuándo para posicionarte mejor. Habrá contacto con reparaciones después de cada carrera, pero tendrás que mantener el coche de una pieza durante toda la prueba. ¡Gracias!